Hola niños y niñas, nos volvemos a encontrar. Espero hayas disfrutado estas vacaciones, renovado el interés y la energía necesaria para el comienzo de este nuevo semestre. Los invito con entusiasmo a trabajar en esta nueva cápsula de matemáticas. El objetivo es el OA25. Vamos a realizar encuestas, analizar los datos, comparar con los resultados de muestras aleatorias usando tablas y gráficos. Recordaremos cómo construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala en base a información recolectada o data. Te presentamos a continuación dos pictogramas que necesito que los observes detenidamente y luego respondas lo que se pregunta. Ahora, en el cuaderno, copia la siguiente tabla y anota las diferencias y semejanzas que has observado. Te recuerdo, ¿qué es un pictograma? Un pictograma es un tipo de representación gráfica en el que se utilizan dibujos o símbolos para representar las cantidades o datos obtenidos en una encuesta. El dibujo o símbolo utilizado en el pictograma generalmente se relaciona con el tema de la encuesta y representa una cantidad determinada o escala del pictograma. ¿Ya respondiste tu tabla? Entonces revisaremos si concluiste lo siguiente. En el primer pictograma, si tú puedes ver, en este caso la cantidad que representa el símbolo o la carita es 1, por lo tanto la escala del pictograma es igual a 1. Recuerda que un pictograma tiene un título que se relaciona con la información presentada. En este caso el título es animal favorito. En el segundo pictograma o en este caso la cantidad que representa el símbolo que es la carita es 3, por lo tanto la escala del pictograma es 3. Esto quiere decir que por cada 3 preferencias se dibuja una carita. Generalmente se recomienda usar una escala mayor que 1 cuando hay una gran cantidad de datos, ya que esto facilita la representación de la información. Te corresponde poner en práctica lo aprendido. Representa la información de la tabla en un pictograma. Pinta una manzana por cada 5 kilos de fruta. En la siguiente tabla se muestran los kilogramos de frutas vendidas diariamente en una verdulería durante una semana. ¿Qué debes hacer? Copiar la tabla, completar según se te está indicando y luego colocar la preferencia. Sigamos practicando. Representa la siguiente información en un pictograma. Elige un símbolo y determina la escala más conveniente. Dice en una granja hay y te da la cantidad de animalitos y las especies que hay. Tú debes realizar esta actividad por supuesto que en el cuaderno. Ahora nos corresponde revisar y repasar los gráficos de barra simple. Observa y responde primeramente la actividad. Copia cada una de las preguntas que ahí aparece y respóndelas en el cuaderno. Recordemos y repasemos los elementos que debe tener todo gráfico. Primero, todo gráfico debe tener un título que señala la información presentada, como en este caso el deporte favorito. Igualmente dos ejes, en este caso preferencias y deporte. La escala del gráfico o graduación del eje que presenta la información numérica. La longitud de las barras que indica la cantidad de preferencias de cada categoría. Y las categorías de la variable estudiada, en este caso la variable es deportes. Un gráfico puede ser horizontal o vertical, dependiendo de la orientación de su barra. Observa aquí el vertical, cierto, de arriba hacia abajo y el horizontal hacia el lado. Se debe tener en cuenta que el eje de la información numérica siempre debe graduarse en tramos iguales. En este caso, la escala es de 5 en 5, siempre partiendo desde el 0. Ahora a realizar la siguiente actividad. Necesito que copies el gráfico en el cuaderno. Por supuesto, con cada una de las preguntas que están al lado para que las puedas contestar basándote en la información del gráfico. Y luego, en la actividad 2, representa la información de la tabla en un gráfico de barra simple horizontal. Gradúa el eje de 2 en 2. Te están dando la tabla con la información que tienes que hacer construir el gráfico. Para finalizar, lee la siguiente información y represéntala en un gráfico de barra simple vertical. Recuerda todos los elementos que lo componen y gradúa el eje en los tramos que te parezcan adecuados. Y junto con las otras actividades que realizaste en el cuaderno, me las debes mandar al WhatsApp. Niños y niñas, hemos terminado esta cápsula. Espero que me la manden puntualmente para la revisión. Les mandaré la información para la retroalimentación. Y no me queda más que despedirme. Un besito. Cuídense.